Música 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 en el nombre de Jesús estamos clamando de tu Señor clamando de tu nosotros gracias ya la vamos Espíritu Santo ya la vamos a Dios ya la vamos a Dios en esta mañana Señor hoy Jesús estás con nosotros en esta mañana Dios estás con nosotros en esta hora Padre invitamos a Espíritu Santo que va a ser ay el rabbi 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 suelta tu lengua habla con Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quiero más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy el que hace justicia, juicio y misericordia en la tierra, porque estas cosas agradan a mi alma. Es por ello que el Maestro, dejando su trono de gloria, se vino a postrar delante de los hombres para decirles, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados, y la sangre de Cristo ha sido derramada. Por tanto, hoy quedas libre de tus pecados, si tan solo lo puedes creer.